Bueno, pues continuamos por aquí en el juego ¿Con quién hay que hablar ahora? Creo que con el... Mira, joder, de una katana guapa Ya, ya la cogí ¿Qué dice el loco player? Pues nada, hay que ir a buscar El helicóptero este A ver, ¿dónde está? Bueno, al día Ahora hay que bajar por las escaleras, ¿no? Sí Venga ¿Cogiste las balas de todas las clases? Sí, no, no puedo llevar más A ver Todos están aquí palicando Por ahí que metes otra vez en el agua, es que no sé, esta Espera, esperame, esperame, ¿eh? ¿Qué rollo? Esperame porque hay un montón Joder, esta escalera Que larga, ¿eh? Venga, ahora Métela a correr Venga, corre, corre No pares, no mires atrás No mires atrás, no mires atrás Ya, ya te digo Me veo la vida bajándome No mires atrás Corre, corre Yo estoy corriendo Corre Quítate, zombie Corre, corre Corre, me quedé atrapada aquí Corre, corre Corre Si tengo delante, ¿qué quieres? Voy a lanzar un misil Mira, mira Pumba Pumba, gracias, ¿eh? Y yo por la suelo Gracias Bien muerta Mira, 1500 Me quitaron Ya me puedo volver ¿Dónde estás, tía? Aquí contigo ¿Y qué sitio es este, tía? Ah, estamos en el cine de atrás No me jodas ¿Pero tú también te moriste? No me clara Es que estabas muy cerca, tío Sí, pero el misilaco a ese fue divertido Yo creo que cortamos camino y todo Corre por ahí para allá Sí Soy en ruido raro Corre y no miras atrás Y no me gusta en nada No me jodas ¿A dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Wow! ¡Mira donde está la quechilla! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Te quedaste atrás Déjalo, déjalo Que estaba la quechilla ahí Es que son estos que corren Corren un huevo Corren más que nosotros ¡Fua! Aquí viene el chillón No, no hay forma de evitarlo ¡Joder! ¡Macho! Otro zombie por detrás ahora Está ya está, muerta Cuidado Por detrás ¡Joder! ¿Me cago en la leche? ¡Joder! Me metí aquí en un círculo De zombies Pero vea Bueno, aquí está un grandullón ¡Ja! Subí de nivel Muy bien Venga, ¿seguimos? Sí ¿Y aquí por aquí ahora? ¡Joder! Los que corren No, por aquí no es No, a ver No tiene salida esto ¿Subimos? ¿Para qué? No sé Si vamos a saltar por otro lado No, yo creo que tiene que ser por aquí ¿No? Sí Pero aquí será ¿Por aquí para allá? Puede ser Puede ser Los corres más que yo, tío Esto de llevar tacones ¿Qué quieres? Para lucir hay que sufrir, ¿no? Sí ¿No queda otra? Por ahí no es ¿Qué hago en la leche? ¿Qué mierda es esto, tío? Un laberinto de este juego A ver si marcan esto mejor, ¿eh? ¡Ajá, fuego, tío! ¡Impresionante! Pues, a ver ¿Se puede ir para otro lado? Yo creo que es por aquí Sí, por allí venimos ¿Para qué? ¿Por aquí? Y ahora... No sé Por aquí, a ver Mira, aquí hay un macho para subir Igual... ¡Corre, corre! Aquí hay un zombie Sí, es por aquí Mira, un montón de zombies aquí Mira, la máquina esta no se puede coger Estaría guay ¿Aplastar los zombies? Estaría bien Adiós Quédate por ahí ¿A dónde vas? A buscar el helicóptero Sí, sí Mira, un loco de estos De los que corren Ah, qué guay Te estoy limpiando la zona esta Para cuando venga Sí, sí Le traigo un amigo ¡Oh! ¡No me gustaba nada! Ya está muerto No me falta tanto Pues venga ¿Qué le hiciste? ¿Eh? La escopeta esta que tengo Que no me lo oye Apenas que se me se quedando sin bala ¿Se salió? ¿Se salió? ¿Se salió de ahí, tío? ¿Cómo se salió? ¿Se salió? Está mal Mira, maletita Sí, voy a recuperar algo de dinero Porque me dices antes Antes de las reparaciones que hago De las armas y todo No voy a ver Corra, ven ¿Qué hay aquí? No sé, pero voy a correr Joder La niña esta Joder, qué asco de tía ¿Cómo la llamamos? ¿La niña loca? La niña loca no Toma ya ¿Qué le hiciste, tío? Mira, tío Lo que le clavé Acércate para que no veas ¿Qué le tiraste? Joder, tío Fue lo que tenía en la mano Pues recógelo No, no la deja perder Joder La dejé, vamos Cabo No le di tiempo Le iba a chillar ¿Viste? Corra aquí A ver Anda, mira Un dependiente Mira Tiene frutita aquí Mira Verde rollo No, mira Tiene una pala de estas No te da un huevo para la espalda Piqueta destructiva Uh Mola, ¿no? Piqueta destructiva Lo va a pillar Ah, mira Voy a reparar mi Mi fusil Hay una llave inglesa A la chumla A ver Sí Acabo de robar Lo que le compraste ¿Qué dices? ¿Le compraste algo? No No le compré nada Mira, aquí hay una postal Por si la quieres ¿Un postal? ¿Dónde está la postal? Ah, sí, postal Vale Una postal Venga Ya está ¿Allá acabaste? Sí Oh, venga Vamos Digamos Ay, Dios Que me confundo ¿Dónde fuiste? Casi no, casi no le doy Casi no le doy Casi no le doy con el misil ¿Qué dices? ¿Le das con el misil al mamá? ¿Dónde está? Aquí matando a un par de bichos Qué veritos, macho Por aquí, estamos cerca Joder Una chillona Pero, tío Es que te metes ¿Dónde metiste ahora? Oh, la maté La maté Pero me quedé sin balas ya Ahora te voy para allá Mira que son feas, eh Mira, qué guapo Castillo trae Sí Por aquí habrá caído el helicóptero Debo ir, ¿no? Fuerte, Anderson Sí Sí Aquí está el helicóptero Ño, aquí hay un montón de gente Pues empieza Espérate, les voy a tirar un misil Uy, no, espérate Que vino este Y se adelantó Se adelantó a la acción Joder ¿Ves así? Claro Eh, eh ¿Puedes volvernos venir? Vinieron todos Oh, oh Un gordo Chó Cabrón, ¿este? Muere Ahí está Joder Qué cosita El coqueta Esa, tío Chó Sin cabeza Y sigue bajando La escalera La tía Me gusta Joder Esto es fatal De De todo Mira el helicóptero Mira el helicóptero Mira aterrizar aquí Tiene un cajón dentro Mira el que tiene Aquí hay un archivo secreto Si lo quieres ver Una escopeta Una escopeta Ah, no voy a llevar Aterrizar Porque va a hacer falta Uy, ahí Me quemo Mira, hay que ir por aquí Por la vez Para adentro Vamos, peña Yo estoy dentro ¿Me entraste? Hay una foto Hay un módulo aquí De hacer armas, ¿sabes? Vale Para la escopeta Estoy bajando aquí Unas escaleras No se puede ir para ahí Encuentra acceso Al piso de abajo Yo creo que ir para arriba Otra vez Joder Si, ven, corre Bomba Buena, buena Lo viste ¿Y ahora está donde es? ¿Por aquí? Ah, no, por ahí no es Esa puerta no es Espera, te voy a encender la linterna Porque no se ve una mierda Ahí hay uno Cuidado Están los zombies ahí encarcelados Mira Le di aquí ¿Encuentra otra forma de bajar? Si Pues nada Bomba Ya Vamos, saliste disparado para atrás ¿Qué más? Ahí tampoco se puede ir Se pongan ahí Todos en fila Para la escopeta Estupendo Písale ahí Sombrero ¿Y acá? ¿Y qué? Aquí es por aquí ahora Tampoco si se puede abrir Vale, por aquí no se puede ir Joder Joder ¿Esto qué coño es? ¿Yo? No me veía Voy a poner uno Sí, yo voy a tener cosas esas Porque Por ahí, ¿no? Supongo Tíralo, tíralo Sí, pero no tengo para disparar ¡Pomba! Au Siempre me salgo para atrás a disparar Si tienes que dejar más Si no Espérate que no vea nada La linterna Queda uno vivo por aquí Ya no Y ahora Esta puerta Bueno, bueno ¿Qué hay? Pues más bicho Ya está Tengo que recargar porque Vale Uf, se oye que hay alguien aquí Fuerte y poderoso Mira Dice ¡Wow! ¿Qué hay? Eh, tranquilo Joder, me quedé sin arma Tío, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Hoy te haces algo, ¿no? Una bomba o algo ¡No! Vale Mierda No tengo nada ya Esto va a dejar No tengo munición Ya para nada A mí me queda No, tampoco Solo me quedan los misiles Mira, aquí hay ¡Oh, oh! Mira, aquí hay uno fuerte Ten cuidado Bueno, no me queda nada ¿Estás cargado a este todavía o qué? No, no me queda nada Ya me lo cargué Ya me lo cargué ¡Wow! ¡Qué me da! ¡Uf! ¡Por los pelos! Ahora se me cogió bien Me rompí ahí Medio brazo Buena, buena Se está electrocutando ahí Ya está ¡Wah! Muerto Pero por ahí no hay que ir Ya, ya, ya Estuve mirando a ver qué hay Ah Mira, coge un botiquín Que ya no te fundí uno Lo voy a usar sobre la marcha ¿Y esto qué? Encuentre la forma de entrar En la sala cerrada ¿Tendremos que buscar alguna llave o algo o qué? No tengo ni idea Supongo que ahora hay que bajar por ahí, ¿no? Sí, porque por esta puerta no se puede entrar Hay que bajar por aquí entonces Mira, aquí hay otra cosa de estas Yo no veo nada Fabricar Yo llenante ¿Ll llenante de tono oscuro? Eso es para que te asuste Por aquí no es Por aquí tiene que ser No dura nada el interno, ¿eh? Ya Estoy usando el de un momento La puerta Por aquí no es Por aquí Y ahora, ¿será por aquí? ¡Ja! Pero ven, mira, es por aquí Yo lo abrí, estar No, pero es por aquí Esto era lo de antes, ¿se acuerda? Vale, tenemos que ir a la zona verde Espera, hay que... ¿Cómo era esto, tío? Pon el rotón ¿Qué? Ya, tío ¿Me está poniendo cachas y todo? Ya está Mira, aquí hay un fulano ¿Muerto o vivo? Vivo ¿Este tío? Dale un disparo en un brazo a ver si habla Si no, no tengo bala Ah, pues dale con el palo No, tiene un brazo ¡Habla! ¡Puto! Bueno, no sé qué quiere Aburrí Vea la torre del fuerte Pues venga, reti, a la torre del fuerte Pero si el pobre está medio muerto Vamos a matarlo ya Ya se lo comerán, no te preocupes Corre Voy para arriba ya Venga, salimos Si Uy, qué susto Estás bien preparado, eh A ver qué nos encontramos ahora El helicóptero este no lo podemos arrancar, ¿no? Va a ser que no Hay que subir por aquí ¿Y ahora? No, ahora hay que bajar Joder ¿Y ahora qué? ¿Saltaste? Encuentra a Frank Certo, dice Mira, aquí hay una mesa Mira, hay un módulo ¿Esto? ¿Lo viste? Si Hay que subir para las escaleras O, es para arriba Mira, aquí está Mira, este fue el de antes Lo veo yo muy trajeado a él Para estar aquí con el zombie Estoy diciendo que hoy nos van a dar otro helicóptero Pero si no Venga, anda Venga, venga 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 ¿Ya está? ¿Está hablando cuando es lo que es? No, yo no Ahora aquí hay que hacer No sé, ciudad muerta dice Bueno, bueno, mira Que ahora nos mudamos al castillo este Hombre, mola más, el castillo Pero tío, estos nómadas de... Yo no sé, esta gente, tío El castillo mola más No me jodas Pues nada Aquí nos quedaremos entonces, ¿o no? Pues sí, mola bastante el castillo este No sé qué pasó con el trajeado Ah, mira, qué guapo, hay un mapa de estuvo vieja rápido Sí Bueno, pues ya lo probamos la próxima vez Ya seguimos grabando Nos vemos en el siguiente capítulo Chao